Empadrona tu hogar ya. Para un adecuado empadronamiento procura establecer una comunicación amigable con los entrevistados, brindar información clave y establecer una relación horizontal con empatía, buena actitud de servicio, confiabilidad, inclusión, cortesía y profesionalismo. Debes estar debidamente identificado con indumentaria que incluye el logotipo de tu municipalidad y tu fotocheck, además de contar con los formatos de recojo de información del hogar. S100 y la ficha socioeconómica única. Brinda información clara y concisa durante tu presentación con el informante del hogar y evita brindar demasiada información que confunda a la persona entrevistada. La clasificación socioeconómica establece el nivel de pobreza de un hogar. En caso sea pobre o pobre extremo, les permitirá a los integrantes del hogar cumplir con un requisito de postulación y acceso a un programa social o subsidio del Estado. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Con Punche Perú. Gobierno del Perú.